Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Muere un devastado padre durante el funeral de su hijo de 8 años. Una de las noticias más dolorosas para todo padre es perder a un hijo, lamentablemente, este tipo de incidentes pasa y con mucha frecuencia. Sin embargo, es más devastador cuando se pierde a un hijo y a un nieto al mismo tiempo. Esta tragedia es la que hoy día enfrenta una familia, cuando atentaron contra la vida de un padre de 26 años mientras asistía al funeral de su pequeño hijo de tan solo 8 años. Jeremie Erleon Shorter murió después enfrentar una larga batalla contra el cáncer. Jeremie Erleon Shorter fue la víctima fatal cuando recibió un impacto de bala afuera del estacionamiento de la funeraria Werts en Davenport, ubicada al este de Iowa. La policía rápidamente acudió al lugar tras recibir una llamada donde se les indicó que un hombre había sido víctima de un ataque frente a la funeraria. El pequeño partió y ahora lo acompaña su padre. Shorter, fue llevado al hospital pero murió poco después de ser ingresado. Tras una investigación, la policía acusó a Nwemone y Trevon Elaster, de 24 años, por el tiroteo. Hasta la fecha, el departamento policial no ha dado mayores detalles sobre la investigación, tampoco se ha aclarado si los dos hombres se conocían. Elaster había sido condenado por delitos graves en el 2018. El personal de la funeraria comentó que el hombre que portaba el arma asistió al funeral. El padre de Shorter, Jamie Delaney Shorter, destacó que no podía comprender cómo alguien asistiría con un arma al funeral de un niño. Él está perdiendo a su hijo. Estoy perdiendo a mi nieto a causa del cáncer con el que luchó durante años. Pasamos por esto hace unos días y se vuelve a repetir. No es fácil. ¿Por qué querrías hacer eso en el funeral de un niño? ¿A la vigilia de un bebé? No importa lo que esté pasando. ¿Dónde estaba tu mente en ese momento? El sospechoso intentó huir de un auto sin placa. Más tarde, Laster abandonó el vehículo y huyó caminando pero fue atrapado y arrestado. Durante la persecución el hombre lanzó una bolsa blanca sobre una cerca, la policía descubrió que se trataba del arma con la que acabó con la vida de joven padre. Hoy esta pareja de padre e hijo descansan en paz sin antes imaginar que compartirían en el cielo tan pronto. Laster ha sido acusado de asesinato en primer grado, eludir a la justicia, delincuente en posesión de un arma de fuego e interferencia con la misma. Nada podrá devolver al padre y al hijo que hoy descansan en el mismo lecho, pero la justicia se encargará del responsable de tan lamentable pérdida. Un angelito ha ascendido al cielo y un padre siguió sus pasos, ahora ambos cuidan a quienes tienen aquí en la tierra. Nuestras condolencias para sus familiares. Comparte esta enternecedora historia con todas tus amistades. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.